Del 18 al 23 de noviembre el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad tendrá una serie de actividades sobre el turismo accesible e inclusivo como una alternativa a desarrollo socioeconómico para la región Brunca. El objetivo es establecer una estrategia de desarrollo a partir de la experiencia de turismo accesible en países de América. El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, como usted lo menciona, desde hace varios años viene trabajando el tema de turismo accesible como parte de todos los derechos que tiene la población con discapacidad. En este momento, en coordinación y con todo el apoyo de la Universidad Nacional aquí en la región Brunca, estamos organizando una serie de eventos que sería la primera actividad de turismo accesible en el tema de capacitación. Comienza en el lunes 18 de noviembre con un conversatorio con la Cámara de Comercio de Pérez Celedón, la Zona Económica Especial y la Universidad Nacional en horas de la mañana. Ya en la tarde habrá una gira a San Gerardo de Rivas y se cierra con un foro con el Colegio de Ingenieros y Arquitectos sobre el diseño universal para el turismo. El martes 19 de noviembre será el simposio internacional en el Campus de la UNA a partir de las 8 de la mañana. El miércoles 20 de noviembre se realizará una visita a UITA, donde se hará un tour a cataratas y mariposario con la experiencia de Osa Sensorial. Se hará el tour del Coco y se estará en el Parque Nacional Marino Ballena. Aquí se cierra con un conversatorio con la empresa privada. Mientras que el jueves 21 de noviembre se trasladarán hasta Puerto Jiménez, donde participarán en la Asamblea del Consejo Territorial de Desarrollo Rural de la Península de Osa, visitarán Playa Blanca y se reunirán con el SINAC. Para el viernes 22 de noviembre se brindará una capacitación en el Salón Comunal del Lugar y se cierra el sábado 23 de este mes con una gira turística a cargo de Osa Sensorial y Asogire. Tendríamos tres expertos internacionales. Tenemos a Andrea Bodeguer, que es arquitecta especialista en el tema de turismo accesible y diseño universal. Ella es de Chile. Tenemos a Adi Sosuma, de República Dominicana, que es la presidenta de la red de turismo accesible de su país. Tenemos a Felipe Betancourt, que es un joven de Colombia que viene trabajando también desde hace muchos años todo el tema de apoyos para el turismo y para la población con discapacidad. Y, bueno, del país también vamos a tener, bueno, el arquitecto nuestro, que es especialista en el tema de diseño universal, a Gustavo Aguilar, además de la red costalicense de turismo accesible. Y también vamos a contar con un grupo que trabaja el tema de turismo en el país, que es el proyecto Osa Sensorial, que es de la península de Osa. En el CONACDIS esperan que las experiencias que se viven en otras partes sean conocidas en la zona. Lo que se busca como objetivo tiene es identificar el turismo accesible como una estrategia de desarrollo inclusiva para la región brunca. A través de las experiencias de otros países, como es el caso de Colombia, Chile y República Dominicana, pero también del trabajo que vienen haciendo en otras partes del país, como es la zona norte, como es en la zona pacífico central y otras partes que ya vienen también dando pasos gigantes en el tema de turismo. Esperan que esas actividades permitan un mayor desarrollo del turismo accesible en la región brunca. ¡Gracias!